en la provincia de San Juan. Ahora sí, continuamos porque ya tenemos a nuestro invitado con nosotros, un gran fotógrafo reconocido, pero en este caso que le hace a la fotografía astronómica, que se dedica al paisajismo también, y le vamos a preguntar un par de cositas, no solamente se dedica a la parte de fotografía, en este caso de los paisajes y demás, sino también a qué otras cosas se va a dedicar el señor que está con nosotros hoy, Leonardo López. Bienvenido, ¿cómo estás Leán? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte acá con nosotros, que incluso, tengo que decir algo, una intimidad, el señor me conoce y no sabía que era yo quien hoy tenía el honor de tener como anfitrión. Es cierto, eso es cierto. Viene como invitado, pero no sabía que estaba en la china acá del otro lado. Qué feo. Amigo de la casa ya. Más cómodo. Bueno, Leán, contame más o menos de lo que aquí surge, esto de que vamos a tener este gran mega evento fenomenal de lo que es la superluna azul. Tengo entendido que vos ya en San Juan has tenido la posibilidad de fotografiar grandes fenómenos naturales como este. ¿Qué es lo irrelevante de esto, lo maravilloso que destaca de esta luna de la anterior que vivimos? Y bueno, esta luna azul que le llaman, es la que se da en el mismo mes dos veces. Perfecto. Y voy a él otra vez, creo que en el 2037, estaba leyendo, no sé mucho, yo no soy astrónomo. Pero he estado viendo... Pero sí te gusta esta parte de la fotografía. Está lo de la luna, lo de las estrellas, la ubicación de la cruz del sur, nos guiamos siempre por eso para hacer algunas fotos que quedan visualmente bien. Esta luna azul le llaman así, pero no quiere decir que se va a ver azul. Perfecto, muy bien. Arranca el miércoles. Sí. Y tipo 10 de la noche, por ahí he estado leyendo que los programas que nosotros tenemos nos podemos ubicar más o menos a qué hora sale, por dónde. Eso te ayuda muchísimo a la hora de esperar la foto. Antes teníamos que estar toda la noche esperando, ver por dónde iba a salir. Era una travesía, te ibas de aventura a esperar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te daba antes el índice, más o menos, o a nivel de fenómeno naturaliza, qué es lo que te indicaba vos decir, bueno, es el momento para empezar a sacar las fotos? Y claro, nosotros más o menos veíamos dónde teníamos que ir, pero no sabemos bien por dónde iba a salir la luna. Por ejemplo, acá en Piedepalo, vos no sabés a qué altura, a qué grado te va a salir la luna. Entonces ahora con un programa que tenemos, ya sabemos por dónde. Te dice las coordenadas exactas. Las coordenadas exactas, exacto, porque tenés realidad virtual. Sí. Vos pones el teléfono y te va a decir a tal hora por dónde todo. Decreto de los buenos fotógrafos. Sí, es un programa pago que lo hicieron los austriacos, creo que alemanes, no sé, Fotofill. No solo con eso, también con la Vía Láctea, que es la que más seguimos nosotros, más que la luna, la Vía Láctea. Lo que pasa es que la luna es un fenómeno muy brillante y hay que saber sacarle fotos. Bien. Porque está todo oscuro y la luna brillante, cuando vos querés sacar la foto, se quema, le llamamos nosotros, queda todo muy blanco. Sí. Así que tenés que empezar a jugar con los parámetros que nuestras cámaras dejan hacerlo para poder ver los cráteres y algunas cosas. Y más si tenés un buen zoom, después con el post-edición se termina de hacer una foto. O sea que primero es aprender a utilizar más que nada la cámara, los parámetros de la cámara. ¿Con qué cámara vos le podés aconsejar a aquel que se inicia en la fotografía o con aquel que tiene incluso una Nikon en casa? Viste que la mayoría de las personas hoy tienen una buena máquina en su casa como para iniciar, empezar a sacar algún tipo de fotos. Y muchos lo utilizan, tenemos que decir la realidad, con el celular, desde la casa o incluso van a buscar algunos lugares, así como has mencionado vos, se dejan guiar un poco por la naturaleza y decir, bueno, acá es el punto, voy a esperar al momento exacto, que es como mencionaba Carlio hace un ratito. En el caso de la Argentina, la superluna la vamos a poder estar viendo recién a partir de lo que son las 10, 10 y media de la noche. El esplendor se va a dar justamente en la madrugada, que es cuando se va a cruzar entre los continentes tanto donde se encuentra Argentina, el continente americano, el sudamericano y la parte europea, que es cuando va a ser este gran aureola que se destaca que puede ser denominado la luna azul. Claro. Sí, no, pero le llaman la luna azul por eso, porque es la única vez que se ha dado en el mes dos veces. Dos veces, sí, el primero de agosto tuvimos una que fue la luna llena. Y ahora, al final. Exacto. Y hoy la que termina. Siempre es una sola vez en el mes la luna llena. La luna no hace falta, ese lugar es muy oscuro para hacerlo. Ahora más con un celular de los últimos modelos, que son los 23, 23, puedes lograr hacer unas fotos muy buenas, he estado viendo con unos amigos que tienen uno. Pero lo que recomiendo es que tengas una cámara con modo manual, que se le llama. Bien. Donde vos puedas darle las mediciones para poder lograr la foto. Bien. Y después, si sale azul o sale roja o sale blanca o gris, es por el modo de, el balance de blanco, que vos le des también. Y se lo podés regular, digamos, en un teléfono. Lo regulás de la cámara, exacto. Tranquilamente lo podés regular. Exacto. ¿Qué aconsejás? Porque algún parámetro en general, algún número preciso, como para que, en qué parámetro sacar la foto, no ponerle tanto zoom, porque viste que por ahí al exagerar el zoom de los celulares sale como un movimiento, difusa. Y lo primero es tener un trípode. Bien. Donde puedas poner la cámara con un control remoto o le pones el parámetro de los 5 segundos, 10 segundos, para que vos apretes y no se mueva la cámara. Primero, ante todo, velocidades rápidas. ¿Por qué? Porque se está girando el mundo y le estás haciendo a un fenómeno que está quieto, el que se mueve es uno. Sí. ¿Entendés? Velocidades rápidas y aperturas de objetivo que no sean cerradas. 8, F8, F9. ¿Para qué? Para poder tomar los cráteres. Perfecto. Las sombras. Y después lo haces en round. Y que es un formato que nosotros usamos en las cámaras nuestras. Y después, con la postproducción, edición, perdón, la terminás de editar, haces el crop, cortás y haces todo lo que tengas que hacer. Para lograr más o menos esa imagen que teníamos atrás, que hace ratito ya teníamos de esa luna espectacular, donde se ve como en HD. Es como si la tuvieras, la verdad, que de frente. Impresionante. Ahora se las podemos mostrar en pantalla a la gente para que vaya viendo lo que se dedica en este caso oleán a sacar, como dijo, la Vía Láctea. Mirá lo que es eso. Las estrellas. La Cuesta de las Vacas. Sí. Impresionante. Eso es Chihuahua. ¿Cómo lograste eso? Y eso ya es otro parámetro. Tenés dos maneras de lograrlo. O lo lográs con altos ISO. Sí. O sacás dos fotos. Una primero para el paisaje, con una medición. Y otra para el cielo. Con otra medición para poder captar la profundidad de la Vía Láctea. Y eso después cuando las editás, las unís. Las editás, las unís. ¿Es como una foto panorámica? Estas sí son panorámicas. Por ejemplo, la anterior eran ocho fotos, creo que las de la Ciénaga. Guau. Para poder agarrar la mayoría de la Vía Láctea. Sí. Nosotros tenemos unas L que se le llaman, que podés vos hacer varias fotos y después con un programa las unís. ¿Para qué? Para agarrar la plenitud de la Vía Láctea, el centro galáctico, todo. Esa es una, en la Cuesta de las Vacas también, es un camión que iba pasando, justo lo habíamos dejado para hacer la foto, y justo pasó un camión. No, impresionante. Y quedó linda, quedó. No, y la verdad que se ve espectacular. ¿Cómo se te hace a vos la parte más difícil de buscar el lugar perfecto donde no haya tanta iluminación artificial para que no te pase esto de apagar a lo que vos querés captar realmente? Y hay programas también que te dicen dónde está la mayoría de la luminosidad, en San Juan, así que siempre andamos buscando lugares donde no haya tanta contaminación lumínica. Sí. Si vos cuando llegás ves de una manera de rato y hasta empezás a ver hasta una piedra que hay en el piso cuando empezás a caminar en la oscuridad. Sí. Y ahí empiezan las luchas con los que andás al lado que apaga la luz, el cigarro, porque ya te entra a molestar la luz en todos lados. En todos lados, sí. Es que tiene nada que ver con la inmensidad de lo que es el cielo y la luz de las estrellas, que es impresionante. Sí, la visibilidad que uno agarra en la noche, en la oscuridad plena, sí, es impresionante ver, acostarte y ver el cielo, las estrellas en un cielo limpio. Sí, exacto. Eso es. Esto lo hicimos con un dron. Esa foto que se están mostrando atrás mí ahora. El círculo se hizo con un dron. Eso fue un curso que hicimos de fotografía allá en Langaco. Y justo una vez llevado el dron, le digo, a ver, probemos, a ver cómo queda. Y quedó bastante bien. También lo quisimos hacer acá en el Bicentenario. Lo pudimos hacer ahí en la legislatura también. Lo pudiste repetir. Sí, pero en el Bicentenario no nos deja por el tema del, no sé qué código tienen los aviones o los drones que no dejan que funcionen arriba, así que directamente no se pudo hacer, no pudimos volar. Pero bueno, vas inventando, viste, como todo es luz y estas son fotos de largas exposiciones. Vos ponés la cámara en los parámetros donde dejás que la luz entre en el sensor y bueno, y lográs esto. Perfecto. Ahí nos acabas de dar muchísimos tips para que aquel que por ahí no entiende el dialecto, el lunfardo del fotógrafo pueda ir arrancando con algo tranquilamente. Que nos busquen, nos busquen en las redes sociales. Yo estoy como San Juan Fotos. Muy bien. Esto es Virulana. La vieja. La verdad que ustedes son terribles artistas porque buscan el pequeño espacio y donde hay algo, ustedes le hacen magia. Yo tengo que decir que sí que como fotógrafos tienen una labor espectacular, única, porque logran sacar cosas impresionantes que la gente piensa que no existe. Trabajan con el agua, con todos los fenómenos naturales, con lo artificial, lo químico y logran cosas impresionantes como son estas fotos, pero la verdad que son uno de los mejores fotógrafos de San Juan que logra esto. Sí, sí, está hace muchos años que ya estamos metidos en este tema. En este caso la gente si quiere lograr esto, vos le das cursos, algo. Sí, 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 estamos haciendo cursos algunas veces. Lo que pasa es que ahora los costos se han ido mucho, por ejemplo, para ir a esos lugares gastás mucha plata. Para ir a Chegualasto, la última vez que fuimos creo que nos gastamos así 20 mil pesos, 25 mil pesos en combustible, ir y volver, estar allá. Una locura para hacer fotos que, está bien, te das tu gusto. Y después la voy a usar para hacer muestras, por ahí yo vendo muchas fotos para edificios, para decoración. No, es que son impresionantes, para estar en una galería, sí. He tenido oportunidad de vender muchas fotos, la pandemia me salvé de esto, por la venta de fotos, cuadros, ¿entendés? Así que bueno, qué sé yo, el que me quiera buscar para saber, preguntar, no hay ningún problema. Aparte de esto, León, ¿te dedicas a otro tipo de fotografías? Como ocio, ¿qué más haces? Yo soy fotógrafo de un medio, fotoperiodista, que se llama. También hacemos sociales, y todo lo que sea hacer plata, sirve para no tener la cámara parada, de todo suma. Pero sí, hacemos de todo, hasta divorcio, hasta divorcio. Ah, qué bueno, eso es algo que está muy en auge, ¿no? Por ahí celebrar como los casamientos, los cumpleaños, los divorcios. Divorcio. ¿Cómo se vive eso? Qué buena experiencia, me estás largando una primicia como para después hacer una nota de los eventos post-divorcio. Mirá vos. Algo bueno en San Juan, la verdad que San Juan se está abriendo mucho a todo lo que es diferente. Diferente, sí. Y esto, a ver, ¿dónde te vas a ir vos este miércoles? Porque me imagino que te va a ser el miércoles para poder engancharme en el horario donde se va el auge de lo que va a ser esta super luna. Y mirá, suelo ir últimamente a la calle 11, ahí al Cerrillo, que estás más cerca. O sea, también es otra cosa, vos estás ahora trabajando con un millón de pesos metido en el medio del campo. Nunca hemos tenido problemas, nunca. Por una cuestión de seguridad. Por una cuestión de seguridad, tratar de ir en grupo. Ir en grupo, ir en el día a ver primero el lugar donde vas a estar, porque nos ha pasado de caernos por alambre, de que nos hemos perdido lentes, cosas. Y bueno, después hemos tenido oportunidad de encontrarlo, pero de ir de día a ver dónde vas a estar, hacer una buena logística primero antes de irse a la noche. Antes de ir, perfecto. Lo bueno es que nosotros ya conocemos todos esos lugares y que tratamos de buscar lugares que estén alejados, pero que estén seguros. Eso es lo primordial. Y en el caso de vos, que vas justamente este miércoles, ¿te van a acompañar algunos otros fotógrafos, alguna persona? Todavía no hemos planeado nada. Me han preguntado ahí algunos que a dónde me voy a ir, que qué voy a hacer. Así que todavía, no sé, todavía tengo un día para... Para planear, para organizar. Sí, sí. Bueno, Leanne, muchísimas gracias por esto, porque la verdad que en San Juan se disfruta muchísimo, incluso mucho turismo astronómico dedicado a esto y gente que quiere conocer y aprender. En este caso, bueno, ahora Leanne te asesora mejor a través de sus redes sociales. Si querés hacer un curso de fotografía abocado a esto, te aconseja lugares, buenas aplicaciones y demás, que hoy la tecnología nos hace un poco más fácil el camino que antes había que hacerlo a pura cepa, ir al campo, buscar el lugar preciso y esperar, como dijiste, muchísimas horas en una aventura para poder capturar esta magnitud en el momento preciso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Aunque no sepas que estaba yo, eso es malo, me parece que me lo hizo adrede. Pero bueno, estás perdonado. Bueno, voy a esperar estas fotos espectaculares y, ¿por qué no?, a ir a aprender a sacar fotos, aprovechar para disfrutar del arte de la fotografía. Bueno, y con esta terrible, espectacular entrevista, ya saben, el miércoles la superluna en auge a partir de las 10 de la noche y su esplendor alcanzaría a eso de las 3 más o menos de la mañana para que lo puedas disfrutar dentro de toda la Argentina y en San Juan tenemos los mejores lugares para poder disfrutar de estos terribles paisajes. Nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con estas fotos espectaculares de la Vida Láctea de mano de Leandro López.